¡Suscríbete al canal! ¡Nurce! El portero la deja ahí, aparece Nurce para empujarlo y de esta forma Querétaro está arriba. Y fíjate, inclusive llegaba otro jugador, pero no la toca para que no le marquen el fuera de lugar. Mira, ahí está el remate de Nurce y el jugador se levanta porque dice, no la toco, el servicio de Salcedo es bueno. Nurce, la tajada del portero, Nurce que no se duerme, se da la media vuelta, viene el disparo cruzado, se quedó, el gol se anida en la malla. Después de esa media vuelta de Roberto Nurce, uno por cero, y es que la herradía de este público nos hace que hablemos más fuerte, porque prácticamente es un griteadero que no te deja escuchar, Paco. Ni siquiera me oí en el gol, Fernando, escucha usted esto. Lo que hace Gilberto Adame, hace una pinta, viene con el centro, ¡el remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del equipo de Querétaro! ¡Se dio este gol! ¡Qué gol lo sacaba de regalar Roberto Nurce! Decía yo que el público sentía algo, como que presentía que podía venir primero, y ahí está Roberto Nurce. Hoy ha usado la corregidora. Ya despertó, estuvimos con 45 minutos de letargo, pero allí está la respuesta. Nurce se alza con lo que sabe hacer, con lo que nos sabe regalar, se alza, mete el cabezazo, la gira, como mandan los cánones, a donde no la podía alcanzar a hacer menos. Allí está el uno por cero, por fin, el gallo y Zasíquiriqui. Armando Cabarena, reacción en las bancas. En la banca de San Luis Total. Aquí está Richard, se quitó a uno, sigue Richard Núñez, viene el charrúa, en el servicio, buen anticipo de Margarito González, que se está convirtiendo en un auténtico caudillo de la saga queretana. La pelota, el espacio, mejora el juego, atención, viene solo, Nurce, ¡solo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Querétaro! ¡Roberto Nurce! ¡Camisa 20 a los 30 minutos! ¡Qué trazo, qué pelota el espacio! ¡No hubo fuera de juego! ¡Y se fue solo! ¡Y Querétaro que desaprovechó las que tuvo en los primeros minutos! ¡Ahora ya le dio vuelta la tortilla a André Marín! Sí, muy bien, Nurce. Muy bien, Nurce, el espacio, en esta no caigan fuera de juego. Resuelve muy bien la jugada, ya está ganando Querétaro. Ahora sí aprovechando las que se le han presentado. Significativa la reunión que tienen los defensores y los mediocampistas de Cruz Azul, a raíz de que reciben el segundo, como diciendo, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando en la cancha? Yo insisto, de medio campo para atrás está jugando Cruz Azul un partido con una terrible confusión. No saben para dónde correr, no saben cuándo apretar, no saben cuándo ir. El Querétaro está ganando. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!